Vamos a aventarles un tema compadre que se acaba de estrenar los amigos Los Elegantes de Jerez, como no Hay dedicado del novio para la novia con mucho cariño, de la novia para el novio como gusten Ella para los novios compadre, esta canción compadre Ricky dice así, vamonos compadre Quiero pasar dos días y noches contigo Quiero contemplar, sin contar el tiempo Quiero ver tu hermosa sonrisa, quiero ver Quiero que sepas que hasta hay las malas, contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar, si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír, quiero verte llorar, si es contigo todo quiero vivir Y arriba las mujeres, que han llorado Quiero verte llorar, quiero verte llorar, si es contigo todo quiero vivir Contigo Quiero contemplar Sin contar el tiempo Quiero acostar En tu pecho Y escuchar Tu latino Quiero tener Quiero ver Tu hermosa sonrisa Quiero ver Tu cara cuando te enojas Quiero que sepas Que hasta en las malas Contigo siempre Yo quiero estar Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo Todo quiero vivir Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo Todo quiero vivir Y ahí te va mi amor Los elegantes Dejas Quiero ver Tu hermosa sonrisa Quiero ver Tu cara cuando te enojas Quiero que sepas Que hasta en las malas Contigo siempre Yo quiero estar Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo Todo quiero vivir Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo Todo quiero vivir Quiero verte llorar Quiero verte llorar Quiero verte llorar Quiero verte llorar Quiero verte llorar